Vamos a hacer presencia de Gremar Ferrari y también de nuestra bella Chulay. Adelante chicas. Reconocido cantante y compositor, más de 20 años de trayectoria, cuando llegó a Santiago fue que empezó a inclinarse por el género de la bachata, merecedor de premios en Nueva York y premios Casandra. Un ser humano que alcanzó el éxito y ha sabido permanecer en él. Por eso es que hoy en Pegatigana con el Pachá reconocemos como estrella por siempre a Linar Espinar, mejor conocido como el chaval de la bachata. Linar Espinal, mejor conocido artísticamente como el chaval de la bachata. Nació en Juncalito, Jánico, el 4 de diciembre de 1978. Rodeado del cariño de sus padres y hermanos, es el menor de cuatro hijos que procrearon María y Chucho, sus padres. Desde pequeño tocaba el acordeón, pero fue en el año 1985 cuando su familia se traslada a la ciudad de Santiago en el sector de Pekín. Es ahí cuando se inclina por el ritmo de la bachata, escuchando en ese entonces al bachatero Blas Durán con la producción Mujeres Hembras. Para el año 1993 conoce a Zenón Marte, quien le presentó a Juan Tavares, el cual tenía un grupo de bachata acompañado de su hijo Joel Tavares, de ocho años. Un chico espléndido tocando la guitarra, con el cual formaron el grupo Los Infantiles de la Margue, con la voz líder de Linar Espinal, El Chaval. En 1994 conocen a Nepo Núñez Record, el cual le grabó su primera producción discográfica para ese mismo año. En el año 1997 sale la primera producción como El Chaval de la Bachata, titulada Sentimiento Único, la cual contiene el hit Cuando el amor se va. En 1998 enfermo de amor, en 1999 para toda la vida, en el 2000 para siempre, en el 2002 volveré, 2003 ayer y hoy, 2004 devuélveme todo, 2005 no te llamo más, 2007 ya me cansé. Esta última conteniendo el más reciente hit ¿Dónde están esos amigos en ese año? El Chaval recibió un disco de oro en el año 1998, ha sido nominado a premios AC de Nueva York, premios Cassandra en el 2005 y muchas nominaciones más. Actualmente está con la compañía disquera Mass Music y sigue trabajando duro para hacer buenas producciones y continuar en el gusto popular. El Chaval de la Bachata ha llevado su ritmo a lugares como Estados Unidos, América del Sur, Europa, América Central y otros. Por sus grandes éxitos, pégate y gana con el Pachá. Reconoce al Inar de Jesús Espinal, el Chaval de la Bachata, como una estrella por siempre. Banco de la Bachata, como una estrella por siempre. Contralor de la República, Secretaria Administrativa de la Presidencia, Simón Lizardo. Banco de Reservas, reconoce 20 años de trayectoria artística. ¡Aplauso fuerte para el Chaval de la Bachata! No hay duda que el talento, la capacidad, la versatilidad de este grandioso artista lo ha hecho uno de los más grandes representantes de la música popular en términos de Bachata de la República Dominicana. Hoy nosotros como programa de televisión, programa semanal de entretenimiento, nos sentimos más que honrados de que en la misma silla o en el mismo escenario donde han desfilado grandes artistas también y figuras del escenario. Este con nosotros, como estrella por siempre, el Chaval de la Bachata. ¡Veinte años de trayectoria ininterrumpida! ¡Veinte años de trabajo sin escándalo! ¡Con una gran disciplina! Recuerdo a Nebo Núñez, cuando te me presentó, cuando eran los infantiles de la Bachata. ¡Felicidades, Chaval! Gracias, gracias, Bachata. Gracias y muchas felicidades también a ti en tu cumpleaños. Dios te bendiga siempre. Gracias a ustedes por este presente. Gracias a este gran programa que está súper pegado. Y a todo el equipo. Muchísimas gracias, de corazón. Chaval, ¿cuán fácil o difícil es mantenerse en la música por 20 años? Bueno, es difícil, porque tú sabes más que nadie que uno tiene su alta y su baja. Pero uno siempre ha estado ahí luchando, como decimos, en el argot popular. Luchando, no como ya veneno, pero luchando. ¡Qué bueno que estás con nosotros! Quiero hacer una pregunta, Pachano le gusta que diga eso, pero bien. Es verdad y está en lo correcto. Uno de los más grandes artistas del mundo, en términos de merengue, de bachata y de bolero, que es Juan Luis Guerra, dio a conocer al mundo lo que es la bachata. Y hoy muchos dicen que sería injusto o es injusto que él no suene en la radio de nuestro país. ¿Tú crees que eso está bien? ¿O qué le sugieres tú a esos directores de emisoras? Es que en realidad, en realidad, la música autóctona nuestra, sea bachata o merengue, debe ser apoyada en los medios de comunicación, principalmente en las emisoras. ¡Claro que sí! ¡Pégate y gana en las redes! ¡Pégate y gana en las redes! ¡Ángel Luis Corporal Martínez! ¡Allá está la Bella Corazones! ¡En compañía de Cindy! ¡Están presentes en las redes sociales Valoy! ¡Están presentes en las redes sociales Valoy! ¡En el alma y el voz del pueblo! Así mismo nos encontramos en el rinconcito cibernético de Pégate y gana con el Pachá. Las redes están calientes con la presencia del chaval. Eres un artista formidable. Tus canciones siempre con arreglos impecables. Aparte de Dios, si tuvieras que agradecerle el éxito de tu carrera a alguien, personas que tú sientas que de una forma u otra han aportado un granito de arena para tu crecimiento como artista, ¿quiénes serían? Bueno, lógicamente quiero agradecer principalmente a Zenón Marte, a Juan Tavares, a Joel Tavares, Juan Tavares y a Nepo Núñez, que fue Nepo Núñez Mao que me dio la oportunidad, la primera oportunidad de que yo grabara mi primer CD. ¡Aplausos fuerte para Nepo Núñez! A todos, al equipo de trabajo, a todo el equipo mío, Nelson López, a todo el mundo. Muchísimas gracias. ¡Cindy Bella! Muy bien, así es. No se olvide a usted de seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, arroba Pégate y gana con el Pachá. Así es, pero no se muevan porque seguimos disfrutando de un súper contenido que va de 12 a 4 de la tarde porque el sábado se goza más. ¡El sábado es mío! ¡El sábado es mío!